¿En qué me inspiré para hacer la canción de Mona Moore? Bueno, no puedo explicar cada canción que me invento porque imagínate, sería, a veces es difícil porque una canción surge de una idea o de una frase, de un sentimiento, de una historia que haya escuchado, de alguna fantasía propia, de un sueño, de quizás historias ajenas a mí, de amigas mías. Entonces, a veces es tomar un poco de todo aquello y de ahí surge una canción. Mona Moore es una canción que tiene mucho sarcasmo, mucha sátira en el fondo, y yo creo que es sobre los celos. Es una canción de una mujer extremadamente celosa.